Que hoy veremos la madre de todas las marchas. Los maestros en el DF este día continuarán la resistencia y desobediencia civil pacífica. Con eso una marchota en mayúscula que afectará avenidas principales. Pues, reforma por supuesto. La concentración se prevé desde las primeras horas de la mañana en las inmediaciones del auditorio para que a las nueve arranque la marcha rumbo a San Lázaro. Y cuídese porque pues parece que las principales avenidas serán utilizadas. ¿Y por qué no vamos a un concurso mundial de marchas, manifestaciones y bloqueos? Pues, derrotaríamos a todos, los indignados de Egipto, los encaprichados de España. Todos serían derrotados. Aquí se ve cómo se ha desgastado, ¿no? Pues, sí. El uso de esta técnica que fue tan efectiva. Pues, es que puso a temblar al gobierno de Díaz Ordaz. Se les tenía un miedo tremendo. ¿No? Ya se les da campo libre, hagan lo que quieran. Las cosas se hacen así y se hacen así. Se desgastaron, como todo se desgasta. Sí. Claro que en otras partes han tumbado gobiernos. Ah, muy bien. Pero bueno, aquí ya la ley aceptada, la ley ya pasó por las dos cámaras y parece que recibió el visto bueno y ya no hay más que su aplicación. Además, no tienen comparación, ¿no? En Egipto la gente realmente quería salir a marchar. Se la jugaron a la hora que pasaron el Nilo frente a los policías. Siguieron marchando. Los estaban esperando con armas. En España la gente se une. Aunque no tengas nada que ver, te unes con la marcha. Con apoyo. Claro. Estás con ellos. No, aquí cada que puedes, este, pues lo mínimo es que les recuerden a su mamá. Las grandes congregaciones, yo recuerdo, en documentales, por supuesto, en reseñas, las que convocaba de los descamisados, aquella mujer rubia, bella, joven. Sí, Eva Perón, pero ahí había una empatía natural, ahí había una identificación plena, había admiración, respeto. Desde luego una constante inconformidad, pero esta mujer logró unificar grupos, edades, todo. Acá no, acá desafortunadamente, aparte de un grupo importante de acarreados o sentenciados, de que, pues, perteneces a esto y quieres el beneficio, tienes que entrarle. Se presta para que grupos inconformes, no les puedo llamar de otra forma, se metan y armen desorden. Sí, no, los intereses son distintos. Mira, Fidel Castro Ruz y su grupo en La Habana también, es un país chico, pero era ensordecedor la ovación. Bueno, pero no es lo mismo una concentración en una plaza pública, como las que hacía Eva Perón y como las que hacía Fidel Castro, que marchas destinadas, sobre todo a perturbar el tránsito, el bienestar de la sociedad. Sí, cada una tiene su característica, sus seguidores, su análisis, su origen. Les faltó Salvador Allende. También tuvo movimientos muy importantes en la calle, reprimidos por el ejército al final, pero fueron muy importantes, sobre todo de estudiantes, ¿no, Salvador? En España, cuando la república y vemos el valor de aquellos hombres que se enfrentaban a un verdadero ejército, con las manos vacías. En Egipto es lo que vimos, ¿no? Llegan a la plaza, pasan el puente, llegan a la plaza y llega el ejército y los rodea. Y todos dicen, nos van a matar. Y el mismo ejército dice, ¿cómo los vamos a matar? ¿Cómo vamos a actuar contra gente que no viene armada? Nada. Y termina uno de ellos, ¿no?, entregando sus armas, un militar, que es lo más significativo. Ahí está, yo contra ustedes no peleo porque es el pueblo. Conmovedor. Aquí creo que independientemente de los grupos y del objetivo, es el poder de convocatoria de cada uno de estos, cuando la convocatoria se hace y la respuesta es de manera natural. A ver, entonces explícame, Dora Díaz. Mira, convoca Cárdenas, convoca López Obrador y convocan los maestros. ¿Qué va a pasar el día 8? Va a ser la locura. ¿Qué va a pasar? Porque si se unen, si coinciden, si hasta al propio López Obrador tal vez lo veamos del brazo de Cuauhtémoc Cárdenas. No lo dudes, no lo dudes. Y ahí el que dirige al sindicato de electricistas. También. Y ahí a los dirigentes de los maestros. Claro, porque aquí finalmente la figura es la inconformidad que cada uno de estos grupos ha manifestado y lo que tienen que decir y que aportar. Pero en el fondo yo creo que los intereses son totalmente diferentes. Hay quien desea desestabilizar, hay quien realmente está comprometido con su ideología y con lo que propone. Y ahí a quien le pagan por asistir. Yo creo que más que la figura habría que analizar el fondo. Además yo ya vi ayer lo que no tardábamos, ¿no? Los que tenían que atravesar Reforma, porque el Metrobús no podía atravesar. O sea, querían agarrar a golpes con los manifestantes. Eso. La gente, la gente de a pie, de obreros, a lo mejor los maestros de otras escuelas, los empleados de compañías. Ayer ya se quisieron agarrar a fregadasos con los maestros. Pues, quién sabe qué provoque esta situación, en qué termine. Pero le urge a México, al México sano, que se arreglen estos disturbios y estas protestas. Así que alguien, pero pues, rumbo al G20 o G200 o G2000, al S, se va el líder máximo de este país. Es decir, legalmente constituido. Así que pues, no entiendo la jugada. Y la autoridad del Distrito Federal, brilla por su ausencia. Juventino López, de 42 años, en Coyoacán. Tengo una máxima. Con borrachos, ni decir. Con nacos o con mujer, no se debe discutir. Por eso, yo no discuto con Serrano. Porque aunque esté totalmente equivocado, siempre tiene la razón. Y ya sé que ahorita no se ha dado ninguna discusión. Pero son cotidianas. Y así seguiremos. Pero él inició la discusión. El que no quiere discutir, inicia la discusión. No, pero está bien la máxima. A ver, ¿cómo dice? Sí. Con borrachos, ni decir. Con nacos o con mujer, no se debe discutir. ¿Más misoginia o así? Es racismo. Es racismo. Despreciable. ¿Qué edad tiene? 42 años. Está bueno. Daniel Cuevas González, del Centro Histórico, 61 años. Así como Héctor dice que entremos a un concurso de marchas, ¿por qué no entramos también a un concurso de los más corruptos, los más rateros, los peores diputados, senadores y demás gobernantes? Seguramente quedaríamos en los primeros lugares. Por otro lado... No, no, espérate. Ya hemos entrado... Sí. La OXE y este análisis y estudios han comprobado que México es uno de los más corruptos países del mundo. Sí. Siempre ocupa los primeros lugares o entre los que juegan por el campeonato. Y pues también la pobreza y también la política de este país. La violencia. Estamos en muy buenos lugares, en competencias que no son competencias, pero hay organismos internacionales incluso que califican... La ignorancia. Sí, la mala educación que tenemos. Sí, la deserción escolar. También ocupamos lugares privilegiados. La gordura. Uy, ahí sí vamos ganando. Ahí sí. También ocupamos. Sobre todo en niños, que es lo más grave. Sí. Se le fue la idea. Uno de los primeros lugares en donde los periodistas han sido víctimas. Logramos entrar en las clasificaciones a nivel internacional en cuanto a corrupción, pero lo más terrible es que no son las organizaciones, sino que hay gobiernos en el mundo que nos han descalificado. Y continúa Daniel Cuevas González. Por otro lado, les aviso que el mejor comentador de México va a regresar a la pantalla. Se trata del señor Jorge Saldaña, que el domingo estrena programa en la televisión, en Canal 11. Perfecto, estábamos. Ya dimos la noticia ayer, ¿por qué no nos oye? Sí, como topollillo, lo dije yo primero, lo dije yo primero. 58 años, Esther Godínez Ramos de Portales. ¿Sabrán cuáles estaciones del metro cerrarán hoy por la marcha de los maestros? Pues ese es el problema, que no tienen un programa definido para tomar una precaución, pero se trata de enloquecer, de desesperar, de agredir, como decía Manelica ahorita, de gente que ya está hasta el gorro, porque no puede llegar a su desempeño, porque su negocio está cerrado, porque el comercio está perdiendo, porque las horas de los que permanecen enjaulados en sus coches es tiempo perdido, horas, hombre. En sus negocios, porque empiezan a ver pasar, ese grupo está medio raro, ¿no? Y luego va a pasar que uno trae una corneta de esas para las que se habla a la gente, ¿no? Y luego traen mantas, pero no los ves marchando, sino los ves, ves el grupo, y dicen las que están en su negocio, ¿qué hago? ¿Cierro? ¿Cierro? ¿No cierro?